Buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Orlando, Florida, en el Ubermobile. Estoy guiando para Uber hoy, a ver si me busco un billete. Me está yendo bien, obviamente por las noches se gana más y tienes más clientes uno detrás del otro por las noches de tarde por el día lo he tratado y no es muy bueno. Te recomiendo que si vas a guiar para Uber, que es lo único que viene de semana, o por las noches especialmente, o bien temprano por la mañana de 7 de la mañana, de 6 de la mañana a 9 de la mañana, hay un rush de la gente que quiere ir para el trabajo y después se muere, a las 10 se muere, o por la tarde a las 5 de la tarde, de 5 a 7 hay un pequeño rush, pero vas a coger el tapón todos los días, o por la noche después de las 11, bregando con todos los que están saliendo de los nightclubs, y de las discotecas, y diferentes sitios. Obviamente si estás guiando en Orlando, pues Disney, hay que ir a Disney, porque ahí tienes que ir a Universal, SeaWorld, es que yo usualmente trabajo en esa zona, cuando hay un concierto, me paro en el concierto, cuando hay un juego de los Magic, me paro allí, me esperas a recoger pasajeros, bueno, si tienes preguntas, o quieres apuntarte con Uber, sea como pasajero, o sea como chofer, tengo una promoción especial, si vas a, consigues el app de Uber, lo pones en tu teléfono celular, y pones la clave RMSAQ, cuando te pide el promotion code, ahí te van a dar 15 dólares gratis, para tu primer servicio de Uber, para que lo pruebes de gratis, que no te cuentes, si eres, si quieres ser el chofer, de nuevo, entras al app, buscas la sección que dice Driver, y ahí te apunta, y pones el invite code, RMSAQ, y eso te va, sería yo entonces que te estoy auspiciando, te entreno gratis, y recibes un bono de 50 dólares, bueno, depende del estado, porque he visto que hay otro estado que paga más, solo depende del estado donde estés, pero si en la Florida, ¿verdad? 50 dólares, después que guíen 20 veces, y yo pues te doy la mano, y te, te agarro de la mano, y bregamos, y te enseño todo esto, este, si tienes preguntas, llámame, 407-218-9834, soy yo, aquí en el Uber Movil, aquí para ayudarte, bueno, Dios me los bendiga, cuídense, chao. Gracias.